Si algo tiene La Reina es que son las historias muy, muy buenas y tenemos que seguir el nivel. Y la dos fue un nivel muy alto y esta tercera viene con nuevos escritores, viene con nuevos valores de producción mucho más altos, viene con una nueva historia, podemos decir, o digamos una diferente historia a la que estamos acostumbrados, sin perder toda la esencia de lo que es Teresa Mendoza y La Reina del Sur, pero viene muy, viene más como un thriller político.